Soy de Alita, la mitad tucumana, y de Alita tucumana, pero también tengo sangre santiagueña, mi abuelo es Santiago. Yo soy de los que nos queremos conocer el idioma, porque junto a la palabra desarraigo, a mí siempre resulta la palabra despojo, como despojado, eso además de los territorios. Participo en un espacio, un colectivo de tejido de profesionales indígenas, que se llama Somos Todos Indígenas, ¿qué hemos accedido a la educación superior? Tenemos una batalla, desde hace cuatro años estamos peleando por la civilización estadística, porque nos cuenten a los indígenas, a los criollos, a los mestizos, para saber cuántos somos, a dónde estamos, y para que las políticas de los gobiernos, de los estados, también respeten lo que son. Yo los escuchaba hablar de esto de que cuando eran chiquitos o chiquitas no les dejaban usar el idioma, que le daban un punto de raza en la cabeza, y también escuchaba decir cuando hablaban, que se presentaban y decían lo suyo en quichua, y ahora voy a tratar de explicar lo que quise decir, como que no es tan fácil traducir lo que se dice en quichua y después poder decirlo en castellano, porque entendemos que cada idioma, cada lengua, aporta un mundo de sentidos, que no es igual para toda la gente, pero no es lo mismo para quien nació en el monte, se vivió en el monte, cuando alguien quiere contar el mundo de adentro del monte, acá, en la ciudad, en la Ovalidad. La pelea no tiene que ver con eso, con defender eso. Entonces, por ahí, yo era antipático, así, bueno, sí, y le hacemos la pelea al INDEC, al Instituto Nacional de Asuntos de Estadísticas y Censos, para preservar todo esto. Nosotros lo que le exigimos a ellos es que, bueno, le damos pidiendo que modificaran algunas preguntas en el censo que se va a hacer el miércoles. Tuvimos la mitad del éxito, nosotros pretendíamos que se nombrara a todos los pueblos originarios reconocidos oficialmente, para que el censista, con nombre, dice la persona, se reconozca como originaria, y dice que sí, que el censista pudiera contar con una nómina del pueblo, para que no hubiera dudas, no se puede, no se presentara confusión, que se inscribiera mal el nombre y que después, al final, no se termine contando. Bueno, eso no lo logramos, pero logramos que le conten a toda la población argentina, si se conoce como originaria o afrodescendiente, que también es importante y también se ha perdido, y Santiago de Estela es una de las provincias que ha alojado más personas de origen africano, cuando recién llegaron ellos en el hogar, con las condiciones en las que todos sabemos que llegaron. Por otro lado, nosotros pretendíamos que se hiciera una pregunta vinculada con el uso de las lenguas minorizadas, con las lenguas nativas. Hay gente, los lingüistas en la universidad, los que se dedican a investigar eso, ustedes dicen que hay 24, otros dicen que son 19, otros dicen que son 16, y la verdad es que no sabemos cuántas lenguas se conservan. El quichua está recontra vivo, eso lo sabemos, yo lo veo acá a ustedes, lo que escucho, y está vivo en ustedes, que traen la historia, que forman la historia, pero también cuando, esto que decía recién la compañía de Señor, que decía que mi nieto, todos los que mi nieto aprendan, esto de la escuela de salud, el quichua, para que los chicos sepan que esa lengua está viva. Bueno, necesitamos políticas que vengan a revitalizar el quichua, y todas las otras lenguas que no sabemos si se siguen hablando, en qué lugar y quiénes hablan, en qué circunstancias. La lengua se ha conservado dentro de las cocinas, porque las mujeres lo han guardado. Acá, el señor que contaba que él lo pudo hacer en la obra, hablando con sus compañeros, en quichua, pero eso no pasaba en todos lados, uno tenía que encontrar gente que hablara la misma lengua y que no tuviera vergüenza de hacerlo. La pregunta sobre las lenguas indígenas en el censo, no está. Está solamente para las personas que se reconocen originarios. Y lo cierto es que por los aldeños se reconocen, criollo, campesino, no todos reconocen el origen indígena. Entonces, ahí tenemos un problema, porque no va a salir de este censo la cantidad de hablantes de quichua, porque los aldeños no se reconocen originarios. Es un problema técnico que se hubiera podido resolver de otra manera, preguntándole a toda la gente si hablaba de una lengua nativa. Bueno, para los funcionarios, lo que no se cuenta no existe. Entonces, según los funcionarios de quichua, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué queremos maestros de língua? ¿Para qué queremos, no sé, gente que enseñe la lengua en la universidad? ¿O que se ocupe de que los estudiantes que hablan quichua puedan rendir sus tesis doctorales o de grado en quichua? Entonces, pensemos en esto. Nos quedó una larga tarea por delante, porque después que pase el censo tenemos que empezar a requerirles, a solicitarles, a exigirles a los gobiernos provinciales que lleven adelante tareas para la visibilización de las lenguas, en este caso de quichua, y también para que haya políticas que tengan peor producto que licencia de la educación. Para que si hay gente que en el monte siga hablando en quichua, que cuando vaya al hospital se encuentre con gente que los entienda, que entienda la lengua, pero que entienda también lo que vienen a decir en su lengua. Para que cuando concurran a la justicia, porque necesitan asistencia, que haya interpretado exactamente la lengua en quichua, en la lengua en guaraní, en vía guaraní, en cholote, en chulipí, y en todas las lenguas que se hablan, que haya interpretado en todos lados. Es una pelea que nos queda de aquí en adelante, en las direcciones estadísticas provinciales y en todos los ministerios provinciales de salud, educación y justicia. Así que era contarles esto, la pelea que veníamos dando, qué hemos logrado, qué nos quedó por hacer, y qué es lo que nos queda de aquí en adelante. Saber que cuando nosotros estamos exigiendo estas cosas, estamos exigiendo, a ver, ampliación de derechos. Es decir, que el que habla, el que habla, el que piensa, el que tenga la misma oportunidad que tienen los que nacen a hablar en castellano. Eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.